Estos son pancakes de bacalao, sí, una delicia. ¿Cómo se hace? Mira esto. Añade una taza de harina a un envase, ponle una cucharadita de polvo de hornear, una yema de huevo y vas agregando leche mientras bate hasta formar la mezcla de los pancakes. Chévere. A esto le pones un toquecito de mantequilla, le puedes poner ajo molido, le puedes poner pimientito bien picadito, cebollita bien picadita. Claro, el bacalao desalado, por lo menos con tres cambios de agua, media libra. Le pones colorcito, le pones cilantro y sigues batiendo. A esto quizás hay que añadirle un toquecito más de leche, pues le pones hasta que tenga la consistencia de los pancakes. Ok, lo vas a hacer igualito que los pancakes del desayuno. Pon el mantequilla en un sartén y echa aproximadamente medio cucharón de cada uno. Mientras se hace, vas a hacer una mezcla de mayonesa con polvo de ajo y también cilantro picadito y lo sirves con eso. ¿Qué te parece? ¿Te comes estos panquecitos de bacalao? ¡Comenta!